Una de las noticias importantes de la última jornada en Ucrania corre por cuenta de los diarios eslavos, que dan cuenta, según se está informando, la noche del 18 de noviembre de 2023 hora local de Ucrania. Al parecer fue sustraído un Kasa Sukhoi-27 de las Fuerzas Aeroespaciales de Ucrania a territorio ruso. Según los informes preliminares de los hechos, el responsable sería un comandante de las Fuerzas Aérea Ucraniana y posteriormente se habría entregado al ejército ruso. Esta información a la hora que estamos grabando el video, está siendo apenas procesada por los diarios internacionales y los independientes. Los expertos militares hablan que un bloguero conocido como Belhad, Kerov Firol, y el piloto de combate conocido como Vueboda, habrían informado sobre el vuelo de un piloto ucraniano en servicio activo, que habría desertado a la Federación Rusa. Todo indica que al inicio, se informó de lo ocurrido. Los pilotos que organizaron esta operación y que dieron paso a este avión Sukhoi-27 ucraniano en el espacio aéreo ruso. Por su parte el piloto Vueboda, informa que se habla, que es un oficial en servicio activo de las Fuerzas Aeroespaciales de Ucrania, y se habla de un comandante de vuelo más que de un piloto normal, por lo que para los expertos de confirmarse esta noticia, sería uno de los reveses más significativos para la Fuerza Aérea Ucraniana. A esta hora los medios eslavos indican que el Ministerio de la Defensa de Rusia hacen las tareas de investigación correspondientes con el piloto que ha desertado de la Fuerza Aérea Ucraniana. Esta información se da en paralelo a la del piloto ucraniano. Señalan los medios militares que un piloto de un Kamovka 52, ha visto a un piloto de un Su-27 ucraniano volando a muy baja altura, rumbo hacia la Federación de Rusia. Al parecer ya todo estaba cuadrado, que ningún avión de la Federación debía de impedir su paso, pues ya había informes sobre su tránsito a tierras de Siberia. Por lo que todo parece indicar que la operación de deserción ya es un hecho. Por su parte el piloto que responde a Vueboda ha dicho que pudieron hablar con el piloto ucraniano, y todo indica que es un oficial superior y comandante de vuelo. Todo parece, que se hace los esfuerzos para que la familia del piloto pueda abandonar Ucrania lo antes posible, según declaraciones de expertos militares eslavos. Los informes al parecer han podido ser confirmado por el exministro de la República Popular de Donest y experto en temas militares Danil Bessonov, quien a su vez ha sido confirmada es aclaro, que el piloto ucraniano había colaborado con anterioridad y en secreto con las fuerzas aeroespaciales de la Federación de Rusia, desde el inicio de la operación militar especial pero que cuando lo considero adecuado, toma la decisión de entregarse a la Federación de Rusia. Los motivos que llevaron a tomar esta acción por parte el alto rango militar de las fuerzas aeroespaciales de Ucrania es todavía un misterio, pues falta mucha más información por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, algunos expertos hablan que esto podría obedecer a la baja moral de las unidades tanto en las fuerzas aeroespaciales así como los elementos en tierra y la falta de los apoyos occidentales. Por el momento es todo el informe y estaremos pendientes de más detalles de esta noticia.